Hoy le voy a hablar de los tres serums de ACF Viadadatina. Serum volumen 1, balance. Serum volumen 2, restauración. Y serum volumen 3, renovación. El serum volumen 1 otorga balance y humectación a la piel. Mejora el acné de la piel y disminuye la irritación y el enrojecimiento. Contiene ácido hialurónico que humecta y que va rellenando las arrugas y las líneas de expresión. Contiene niacinamida que disminuye los poros dilatados, disminuye y reduce. También suaviza arrugas y aporta luminosidad. Contiene glicerina que previene la resequedad de la piel porque atrae la humedad externa y contiene oligoelementos de zinc que tienen efectos antioxidantes calmantes. El serum volumen 2, que es restauración, contiene ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares, lo que permite una hidratación de la piel en distintos niveles y en todas sus capas. Y esta hidratación se ve potenciada por la vitamina B5 que repara y protege la barrera cutánea. Y por último tenemos el serum volumen 3, que es el renovación. Este serum volumen 3 tiene vacuchiol, que tiene poder antioxidante, que va rellenando las arrugas y que protege a la piel de los efectos que ejerce el medio ambiente, el ambiente externo.